...son despedidos por no acabar con los Rangers galácticos. Así que la Junta y yo hemos pensado en otro incentivo. El Lab que ayude a acabar con los Rangers recibirá un viaje con todos los gastos pagados al tercer anillo de Hulabash. Y estas cenas orbitales creo que hasta ofrecen clases de cocina. ¡Suscríbete al canal! Voy a encontrar otro modo de entrar. ¡Ve tú delante! ¡Yo te cubro! Igual te conviene mejorar el lanzadero... ¡A tope! No hay trato, lo siento. ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! Esa superficie parece ionizada. ¡Prueba con Magneto Botas! ¡Señor Falcon ha venido a matar! ¡No está mal, Ratchet! Esto no me gusta nada. Si Drek acaba con Starwatch, nada se va a interponer entre él y todos los planetas del sistema. ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía asuntos org... ¡Estemigo avistado! Esa superficie parece ionizada. ¡Prueba con Magneto Botas! El joven Lombax sabía que debía encontrar otro camino. Quizá a las Magneto Botas le fueran de ayuda. Dije, quizá a las Magneto Botas le fueran de ayuda. Parece que tienen el control de las defensas de la fortaleza. Va a haber que encontrar otro camino. ¡No! ¡No está mal, Ratchet! Esto no me gusta nada. Si Drek acaba con Starwatch, nada se va a interponer entre él y todos los planetas del sistema. ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía asuntos urgentes de los Rangers Galácticos. ¡Qué raro! Bueno, pues quedamos nosotros. ¡No, pues quedamos nosotros! Vale, a ver si ahora puedes desactivar las torretas de fusión del perímetro desde dentro. ¡Eh, equipo! Solo quería decir que estoy muy orgulloso. Siento no poder estar hoy ahí, pero ya sabéis lo complicado que es cambiar un mensaje. ¡Oh, vaya! ¡Mejor buscamos Nanotec! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Ratchet! ¡Mira tus mensajes! ¡Tengo que entrar! ¡Busca una manivela de gitones! ¡Busco una manivela de gitones! ¡Tiene suficiente para el Guerreante! ¡Señor, un conciente! ¡Ranchet, déjame entrar! ¡Ranchet! ¡Mira tus mensajes! ¡Tengo que entrar! ¡Busca una manivela de gitones! ¡Busca una manivela de gitones! ¡Si por ella hay dolor mayor! ¡Llegan más grupos de asalto! ¡Busca una manivela de gitones! 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 ¡ ledíme la manivela de gitones! ¡Vamos! ¡Señor Falcon se aburre! ¡Vamos! 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 ¡Eliminación! ¡Vaya! ¡Dos tanques! ¡Señor Falcon! ¡Vamos! ¡Eso ha dolido! ¡Eliminación! ¡Eremigo caído! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Starwatch es por aquí! ¡Oh, vaya! ¡Dos tanques! ¡Sí! ¡Un tanque de dos! ¡Soy muy decepcionado con todos! ¡Ese es entrenamiento convicto con Jon y no podéis con unos Rangers galácticos! ¿Dónde está el valor? ¿Dónde el orgullo? ¡Vamos a vivir bajo tierra! ¡Vale! ¡Despejado! ¡Vamos al cañón de defensa de Starwatch! ¡Venga! ¡Abramos esta puerta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! Estamos en el cañón de defensa, pero parece que el sistema está bloqueado. Hay que activar esta cosa. ¡Y ya! Tal vez aquí fuera útil el ganzuotrón. Señor Zurkon ha venido a matar. ¡Ratchet! ¡Activa ese cañón! Tal vez aquí fuera útil el ganzuotrón. Esta puerta tiene seguridad especial. Acabo de mejorar tu ganzuotrón para que active y desactive anillos. ¿Podrías probarlo desactivar? ¡Excelente! Probemos ahora la función de activación. ¡Perfecto! ¡Gracias! Y no te olvides de estas funciones a partir de ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Si estás harto de abrir cerraduras, prueba el programa de pirateo automático. Gracias por ver el video. ¡Vamos a derribar esas naves de guerra una por una! ¡Disparad en cuanto se carga el cañón! Los proyectiles normales no sirven contra esos cascos. ¡Hay que darles una descarga iónica! ¡Derriba sus naves menores para cargar el cañón iónico! ¡Derriba sus naves menores para cargar el cañón iónico! Cañón iónico de Star Wars al 75%. ¡Carga el cañón iónico derribando los cazas pequeños! ¡Cañón listo! ¡Fuego! 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 Cañón eólico de Starwatch al 25% Cañón eólico de Starwatch al 75% ¡Disparad! ¡Tiene que estar a tope! Cañón eólico de Starwatch al 25% Cañón eólico de Starwatch al 25% Cañón eólico de Starwatch al 75% Cañón listo ¡Fuego! ¡Eso es! ¡Buen disparo! ¡Alarm! ¡Alarm! Danos grandes detectados en sistemas Cañón eólico de Starwatch al 25% Derriba sus naves menores para cargar el cañón iónico ¡Alarm! 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 Cañón eólico de Starwatch al 75% Cañón eólico de Starwatch armados Cañón eólico de Starwatch al 25% ¡Alarm! 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 Cañón de Defensa activado ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Sube al Cañón de Defensa! ¡Yo te cubro! ¡Alarm! ¡Alarm! Tiene que... ¡Vamos a derribar esas naves de guerra una por una! ¡Disparad en cuanto se cargue el cañón! Gracias por ver el video. Cañón iónico de Starwatch al 75%. ¡Cañón listo! ¡Fuego! ¡Le di! ¿Has visto eso? Eh, no. Enhorabuena. Detectado un misil. Cañón iónico de Starwatch al 25%. Infanto de misil detectado. ¡Au! Cañón iónico de Starwatch al 75%. Cañón iónico de Starwatch armado. Los proyectiles normales no sirven contra esos cascos. Hay que darles una descarga iónica. ¡Disparad! ¡Impacto confirmado! Cañón iónico de Starwatch al 25%. ¡Cáñón! ¡Coraz! ¡Suscríbete! 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 ¡Deberíamos regresar a la nave!